¿Quiere hacer un ejemplo claro? Déjame aclarar. Que capaz pasa por alto. Hoy vienen equipos del Austral, de Buenos Aires, de hospitales importantes de Buenos Aires, a operar y atender gente a Capitán Sarmiento. Porque pusimos el hospital en valor. Si bien falta mucho, y la aspiracional que tenemos es que el hospital esté mucho, que a veces esté mejor, con la nueva obra que se está haciendo también y todo el equipamiento que hemos programado. Pero creo que es un detalle muy importante que médicos de hospitales prestigiosos confíen en el hospital y en el equipo técnico y en el equipo humano de Capitán Sarmiento, del hospital, para poder venir a hacer una intervención acá. Antes todos esos casos eran derivaciones, gastos para la familia, trasladar la familia, llevar la familia, la incomodidad de la persona estar en un lugar que no conoce. Entonces todo eso también creo que es algo que se logró durante esta gestión que es importante resaltar y valorar. O sea, como el equipo profesional del hospital, en conjunto con el municipio, aportándole los recursos que necesitaban y dándole el valor que necesitaban, hoy hay profesionales de altos centros de salud de Buenos Aires que vienen a trabajar acá a Sarmiento porque no se arriesgarían a hacer una operación si no tuvieran los recursos, no tuvieran la situación. Creo que es una gran tranquilidad para toda la gente de Sarmiento. Y el vecino además no tiene que viajar, esperar a algún lado. Gastos, recursos, etcétera. Francisco, la gente ve lo que se está haciendo pero no sabe los números de la municipalidad. Cuando asumieron hubo un déficit que se pagó ahí nomás, prontito. Y hoy, ¿cómo entrega Iguazel a Fernanda en caso que gane o a quien gane los números de la municipalidad? Los números de la municipalidad están tan prolijos como decimos. Siempre fuimos conscientes y siempre fuimos austeros en no gastar más de lo que podíamos. Nos hubiera gustado hacer muchas más obras, nos hubiese gustado terminar de hacer cordón cuneta y hacerle copado a todas las calles del pueblo, que eso lo va a terminar Fernanda en su gestión. Pero también vivimos una realidad, como dije antes. En un momento hubo que postergar un montón de planes y de obras que teníamos porque nos afectó la pandemia. La encaramos de manera distinta a todo el resto. No esperamos que nos trajeran cosas. No adherimos. Fuimos el pueblo de la libertad, como dice Javier. Todo el pueblo, no es un mérito de Javier o de la gente que trabaja en el municipio, sino todo el pueblo mostró una madurez y una conciencia de que nos podíamos cuidar, que somos gente madura, que no necesitamos que nos vengan a decir qué tenemos que hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces creo que eso es algo que también tenemos que valorar y no tenemos que olvidar porque pasó hace dos años y medio nada más. Las cuentas están bien. Las cuentas están prolijas. Tenemos superávit. No gastamos más de los que tenemos. Tenemos los mismos problemas que hoy tienen la mayoría de los vecinos. Nos cuesta y nos cuesta cada vez más, como nos cuesta a todos, porque nosotros decidimos siempre estar del lado del vecino y las actualizaciones de las tasas son por ripte. O sea, lo mismo que le aumenta el salario a alguien al promedio de los trabajadores de la República Argentina, nosotros actualizamos las tasas tres meses después, digamos. Recién en julio estamos actualizando con los aumentos que hubo enero, febrero y marzo. Y siempre trabajamos con esa plata, siempre planificamos, siempre cuando arrancamos una obra tenemos la seguridad que la vamos a terminar. No arrancamos obras ni ponemos carteles. Primero no ponemos carteles, porque consideramos que es un gasto de dinero el poner un cartel para hacer una publicidad que después nunca se avanza, nunca se termina en esas obras. O sea, el caso concreto lo tenemos en el terreno que hay a media cuadra de la municipalidad. En el 2021 pusieron próxima obra nacional o del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No pusieron ladrillo. Ahora pusieron un nuevo cartel, pusieron alambrado. Y así no se termina nunca. Y terminamos con edificios como es el monstruo de lo que iba a ser el Consejo Deliberante y lo convertimos en atención de desarrollo social y lo estamos convirtiendo en un sector productivo que hoy está demorado por los problemas que generan el mismo gobierno para poder importar cosas y para poder traer equipamiento. Entonces, hay que cambiar toda esa lógica. Hay que cambiarla, como la cambiamos a nivel local y municipal, hay que cambiarla a nivel provincial y a nivel nacional. Ayer vino Guillermo del Mármol y Hugo Ruse. Y nos contaban cómo gente de otros municipios, inclusive de otras provincias, han venido a ver cómo se hacían las cosas, los trabajos. Ellos hablan de lo de ellos, de lo que es obra pública. Y yo decía que es un orgullo que vengan de otro lado a ver cómo se trabaja acá. Porque todo lo que se diseñó acá se traslada a otro lado y otros vecinos pueden aprovechar el cordón cuneta, por ejemplo, hecho con manos locales y no pagar empresas. Eso está bueno, también debe ser un orgullo para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvieron más de 50 ciudades visitándonos, recorriendo las diferentes áreas con cada uno de los funcionarios y la verdad que se llevaron muy buenos proyectos, cómo se administra el municipio y cómo poder replicarlo después en sus ciudades. Así que sí, estuvo muy bueno. Es un orgullo. ¿Y también desde los números, Francisco, o solo fueron a ver...? No, totalmente. Vinieron a ver la gestión integral. Te diría que tuvimos 50, fueron los que nos visitaron. Nosotros recibimos más de 90 consultas, muchas personalmente, de cómo manejamos los números, de cómo estructuramos, de cómo fue noticia en todo el país o en toda la provincia, lo que fue la reducción de tasas en su momento, que lo están copiando todos y lo están utilizando un montón de candidatos como eslogan de campaña. Es cierto. Y salió de acá. Y salió hace el 2020 que hicimos eso. Y no salimos a publicitarlo en todos los diarios. ¿Y cómo administramos el municipio también? La metodología que tenemos para administrar el municipio es un caso, te diría, que de estudio para muchas localidades. Yo vivo respondiendo dos o tres veces por día, mandándole informes como hasta la armada fiscal impositiva, que hicimos con todo el tema reciclado. O sea, todo lo que tenemos, que también lo tenemos bien documentado, está siendo puesto a disposición del que lo requiera para poder replicar. Y es un orgullo para nosotros como gestión y es un orgullo para Capitán Sarmiento ser el faro de un montón de cosas. No solamente en la reducción de tasas, sino también en todo lo que es el reciclado y por el lado de lo importante del reciclado para la tierra, pero también el ahorro que significa de dinero para el municipio y poder hacer obras con ese mismo dinero. Como dice Javier, la basura la convertimos en dinero para que vaya la cooperadora del hospital y se puedan hacer obras en el hospital. Entonces, la verdad que es un orgullo que seamos referentes de muchos municipios y muchos candidatos a todo nivel. Vos decías, Francisco, recién que a veces cuesta o cada vez cuesta más todo esto por la situación del país, ¿no? Que obviamente no se puede resolver desde lo local. Pero bueno, si dejan un par de máquinas sin trabajar, el combustible que no se gasta y más dinero que queda del municipio. Pero la decisión de ustedes fue otra. Que las máquinas salgan, que se arreglen las calles, que se haga el trabajo nuevo que se está haciendo, pudiendo no hacerlo, si se quiere, porque nadie los obligaba a hacer esta nueva obra que debe llevar mucho dinero. O sea, la decisión está en que la plata que hay, que se invierta, ¿no? Es que la plata que está, si vos no la invertís, en el banco no le da ningún beneficio al municipio. No somos una entidad privada que tenemos que ganar dinero. Lo que sí tenemos que hacer para poder hacer las cosas es no gastar más de lo que recaudamos y ser conscientes y ser ordenados para cuando iniciamos una obra. Mirá, para darte una idea, nosotros, el municipio terminó, de las pocas obras que tuvieron que venir por ley desde fondos provinciales, las terminamos financiando nosotros. Porque todavía no están debiendo dinero desde el 2022. Y algunos casos desde el 2021. Porque falta un papel, porque falta un punto, falta una coma. Nosotros asumimos la responsabilidad de que si aceptamos que corresponde por ley, estoy diciendo, ¿eh? No nos dieron nada adicional. No es como Carmen que le dieron maquinaria, o sea, le dieron camiones de basura, le dieron retro, le dieron, y vos fíjate cómo están los caminos en Carmen, cómo está el basural de Carmen, y cómo estamos nosotros. Siempre tuvimos los fondos nosotros de respaldo para poder realizar todas las obras que teníamos que hacer. Porque el dinero lo destinamos a lo que tiene que ir destinado. O sea, somos un ejemplo en caminos rurales. Toda la provincia de Buenos Aires nos consultan, tanto productores como municipios, cómo estamos haciendo para hacer lo que hicimos con los caminos rurales. Y básicamente dijimos, afectando los fondos que van a esa, los fondos de, digamos, de la red vial a los caminos rurales. Tan simple como eso. No desviéndolo. No desviéndolo. Y poniéndole inteligencia en cómo hacer el trabajo. O sea, cuando vos lográs conformar un equipo, respetando a los empleados municipales, dándole equipamiento, dándole ropa, pagándole por lo que le corresponde, mejorándole su escalafón para que puedan tener una mejor jubilación el día de mañana, es un doble ahorro. Porque vos a esos empleados le seguís pagando. Si vos contrataras gente de afuera para hacer el trabajo, a esos empleados le tenés que seguir pagando. Y no los valorizás. Y hay gente muy valiosa. Acá y en muchos de los municipios. Obviamente que hay gente que nosotros tuvimos que correr algunos, que estuvieron fuera, pero se van corriendo solos. O sea, hoy el empleado municipal, cuando nosotros llegamos, de alguna manera tenía vergüenza y salía a trabajar. O trabajaba con la cabeza gacha, por decirlo de alguna manera. Porque no era bien visto por la sociedad. Hoy el empleado municipal sale a trabajar orgulloso. Porque sabe que la gente le reconoce su trabajo, sabe que su esfuerzo vale, sabe que su esfuerzo va a mejorar la vida a él, a su familia, a su tío, a su primo, a su amigo. O sea, qué más orgullo de alguien que está haciendo un cordón cunete y que pase por el frente de la casa de su madre, de su tía, de su hermano o de un amigo y decir yo te estoy colaborando para que vos vivas mejor y que todos vivas mejor. Eso lo dicen, lo hacen público. Sí, y aparte está bueno también que el empleado municipal, todo aquel que hace horas extras y realiza el trabajo que realizan los demás, todos están equiparados. No por ser amigo de alguien tiene una alta bonificación, que eso fue también un beneficio, ¿no? Este nuevo escalafón municipal y la recategorización que los empleados cada dos años puedan rendir y que el día de mañana la gestión que esté de turno no se lo saque, sino es por su esfuerzo y porque se lo ganó sin ser amigo de algún político. Antes había muchas diferencias entre algunos empleados y otros. Sí, había bonificaciones del 100, hasta el 200%, pero bueno, eso lo fuimos arreglando, cada tarea que realiza cada empleado. Ahora todos los empleados municipales que quieren hacer horas extras las hacen. Le dimos la libertad de algo importante para el empleado municipal de elegir una obra social que ellos quieran, saliendo de IOMA. La obra social funciona, están todos contentos y el que se quiso derivar sus aportes a otra obra social también lo pudo hacer libremente. ¡Gracias!